¿Qué tal amigas y amigos de video.unafuente.com? Pues estamos aquí Rita Varela, Alejandro Páez y su servidor José Pérez Espino, revisando el caso de José Luis Calva Cepeda, a quien la Procuraduría del EFE le imputó el cargo del homicidio de una mujer, y que es un caso que se convirtió de alto impacto porque se le atribuyeron públicamente otros asesinatos, hubo una serie, yo creo que una explotación del morbo de manera excesiva por parte de la mayoría de los medios impresos y electrónicos, que condujeron a final de cuentas a la muerte de Calva Cepeda, quien apareció, supuestamente se suicidó en su celda. Así es. Bueno, es un caso de explotación puro y duro, es el caso que lo explota la televisión de manera obscena, TV Azteca principalmente, y los tabloides televisivos del extranjero como los de Univision, es patético la manera en que lo explota en el caso del supuesto caníbal. No se diga los medios impresos, yo creo que de entrada es víctima de un linchamiento en el cual participa de manera muy activa la autoridad, porque la autoridad filtra información que se sugiera que es un caníbal, solamente la inculpa de un asesinato y sugiere que hay una serie de asesinatos cometidos por él. Yo creo que el que estaban pidiendo a gritos que lo matara alguien adentro de la prisión o que se suicidara. Y me parece a mí que es un caso de desaseo de la justicia mexicana, de los más tristes y más patéticos que nos haya tocado presencial en los últimos años. Yo creo que merecería la caída de por lo menos un par de funcionarios. Así es, yo creo que ese es un punto muy interesante y el trasfondo de todo esto, porque la irresponsabilidad de las autoridades a nivel de reclusorios en la Ciudad de México es impresionante. Después del supuesto suicidio, el director de reclusorios sale a decir que estaba en una celda de alta seguridad, que no había indicios de que pudiera cometer suicidio, tampoco corría riesgo su vida. Sin embargo, el forense informa que el cuerpo tenía dosis de cocaína, alcohol y dice cómo pudo llegar todo eso a una celda de alta seguridad. Hay mucha irresponsabilidad por parte de la autoridad ministerial desde un inicio, porque cuando se empieza a saber o se conoce del caso de la mujer que fue asesinada presuntamente por Calva Cepeda, empiezan a hacerse filtraciones a los medios. De ahí de que nacen estos epítetos o adjetivos del caníbal, el poeta, le llegaron a llamar serial killer sin tener elementos, ¿no? Sin argumentos, claro. Porque vende, vende, da rating, vende periódicos, vende tabloides, vende es morco. Y finalmente ya está preso, entonces como autoridad, como ministerio público, pues bueno, ya lo tienes ahí detenido. Si fuera el caso de un tipo que lo hubiera suelto, les interesaría mantener la investigación apagada, pero como ya estaba preso, pues empiezan a soltar información para decir, aquí está, y es este chango aquí que vamos a conducir hasta sus últimas consecuencias. Un tema de verdaderamente impartición de justicia, de principio a fin. Hay varios niveles, ¿no? Porque ahí evidentemente varios funcionarios podrían estar incurriendo o incurrieron en irresponsabilidades de tipo administrativo y de tipo penal. Así es. Al momento de hacer penetraciones a los medios, como la relación de Calva Cepeda o con su madre, que resulta de las entrevistas o evaluación psicológica o psiquiátrica que se hace, y eso es información confidencial que no tiene por qué ponerse a disposición de los medios. Es para el juez. Es para el juez. Igual ahora, después de su muerte, se revela el contenido de las cartas que Calva había dirigido a su madre, que no tienen por qué ser divulgadas entre los medios. Sí, sin duda fue un personaje solo para explotar a nivel de medios, porque ni siquiera estaba juzgado. Es más, las comparecencias ni siquiera habían pasado a otro nivel en el juicio, apenas si esto iba arrancando. Entonces, este abuso que se hizo de su figura para explotar en los medios es realmente triste. Triste, patético. Es un caso de justicia denegada, porque apenas iba a empezar el juicio, y ya lo habían linchado los medios, ya lo habían linchado la autoridad, pero ningún juez lo había sentenciado penalmente responsable, al menos por este caso. A la víctima o a las presuntas víctimas se les negó su derecho de acceso a la justicia, y por lo tanto nos encontramos en otro caso más de impunidad. Totalmente. Yo quisiera que esto hubiera sucedido en una prisión o en el sistema de justicia de un país de primer mundo. ¿Tendrías a funcionarios de distintos niveles ya ahorita en este momento en prisión? Incluyendo a los procuradores. El procurador de EF se regodeó, los fiscales del caso se regodearon, los médicos que participaron, los peritos se regodearon diciendo a los reporteros los detalles de la investigación, nada más para exhibir o hacer escarnio de calva cepeda. Pues el suicidio del tipo es una vergüenza para el sistema judicial mexicano, una vergüenza. Incluso el derecho en concreto de que se haya suicidado dentro de una prisión de alta seguridad me parece una vergüenza, independientemente de que viene arrastrando una serie de presiones que conducen a este individuo al suicidio. Si es que fue suicidio, porque ni siquiera nos queda claro que ha sido suicidio. No está claro que ha sido suicidio, pero es un caso de alto impacto que la autoridad no debió descuidar. No solo para que no se suicidara, sino para que no consumiera droga. Sí, no, 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 es patético. Pues nuevamente queda en entredicho el papel de las autoridades y de la justicia en México, que eso, o sea, se une, es una más, pues, de las últimas que hemos visto en esta semana. Mínimo que renuncie el director de reclusorios, que renuncie a los fiscales del caso. Los fiscales del caso, qué vergonzoso. Bueno, pues, esto es video.unafante.com, muchas gracias. Nos vemos.